Y llegamos a las torres. Miren, acá tenemos un lado. Miren qué alto es. Ya estamos en Malay. En Kuala Lumpur, Malaysia. En Kuala Lumpur. Ya llegaron nuestras maletas y ahora vamos a tomar un taxi para llegar al hotel porque ya es más de medianoche y el tren lamentablemente ya no pasa. Solamente hasta las 12 de la noche es el último tren que va al centro. Lo otro, también ya compramos nuestros chips para tener internet acá. Nos ha costado unas 25, la moneda, no sé, aquí en Malaysia como 5 dólares, me dijo 5 euros, me dijo Víctor. Y nos vine con el internet. La aplicación más conocida aquí para tomar taxi no es Uber, sino que se llama Grab. Más o menos nos ha costado, o nos va a costar, ya hemos estado chequeando, unos 13 euros. Y vamos a ver qué tan rápido viene, si es también así eficaz como el Uber a veces, que viene al toque. Pero si quieres tomar un taxi normal te cuesta el doble, como unos 30 y tantos dólares o euros. Vamos a triple. El aeropuerto no es muy grande, pero para que sepan exacto para dónde tienen que tomar los taxis es en el nivel 1. Ahí exactamente en la puerta número 5, como ven ahí. Exactamente y ahí está toda la zona de taxis. Hola chicas, buenos días, soy Mali. Así empezamos nuestro primer videoblog. Vamos a conocer hoy día la ciudad de Kuala Lumpur. Estamos saliendo ya un poco tarde, ya es casi mediodía. Pero vamos a ir, nuestra primera parada es las Torres Petronas. Así que hemos pedido un taxi para llegar hasta allá. Estamos en el centro ubicados. Este es nuestro hotel, aquí atrasita. Cosi Hotel. Cosi Hotel, así que vamos a tomar el taxi. De nuestro hotel hasta las Torres Petronas con Grab cuesta 11 ringgit la moneda de aquí. Que equivale como a 2 euros o 3 dólares más o menos. Y son casi 20 minutos de conducir. Y llegamos a las Torres, miren, acá tenemos un lado. Miren qué alto es. Wow. Toda esta zona de aquí está rodeada de puros edificios altos. Así que más o menos debe ser como zona financiera por ahí. Y vamos a ver qué más hay. Ya estamos aquí en las Torres Petronas. Miren la vista que tengo atrás mío. Es increíble. No hay mucha gente. Eso es bastante bueno. Pero sí está haciendo mucho calor. Mucho calor se siente. Mira, les voy a contar un poquito de la historia acá de las Torres. La Torres tiene 88 pisos. Que equivale a más o menos unos 450 metros de altura. Ha sido diseñado por un arquitecto argentino. Imagínense, eso no sabía. Lo he estado mirando. Y las Torres también evocan el arte a la cultura musulmana. Ahorita estamos dentro de las Torres. En el primer piso. Hemos entrado para ver cuánto cuesta la entrada para ir al Sky Bridge. Que es el puente que está colgando ahí arriba. Y las entradas para el día de hoy. Mira, hemos venido casi un poquito más de mediodía. Y ya se acabaron. Así que tienen que programar para otro día. Así que vengan con anticipación. Si quieren subir. Ahí les voy a dejar. O les voy a mostrar ahorita cuánto cuesta subir al puente. Mira, este sería el precio. 98 la moneda aquí en Malaysia. Que sería como unos 20 euros. Pues si ya están aquí en las Torres Petronas. Pueden dar una chequeada del centro comercial. Aquí no creo que sea barata las cosas. Porque son tiendas de marca. Hemos visto Gucci. Hemos visto Prada. Hay de todo. ¿No? Y aquí a alguien no le gusta el centro comercial. No me gustan. No odio los centros comerciales. Pero vamos a dar una vueltita rapidito. Y de ahí vamos al parque. ¡Vamos! 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 Ahora ya salimos del centro comercial. Vamos a ver el parquecito por acá. Pero está haciendo un calor increíble. Miren, árbol de Navidad. Estamos en época navideña todavía. Creo que aquí en Kuala Lumpur hay mucha influencia de Inglaterra. Porque aquí también se maneja por el lado derecho. Sí, por el lado derecho. Los tomacorrientes son los mismos que en Inglaterra. Hay muchas tiendas cuando estaba en Londres que están aquí también. Las he reconocido. Y pues no sé qué más hay. Pero parece que hay mucha influencia de ahí, como les digo, de Inglaterra. Miren, y desde acá también tienes una muy buena vista desde la torre. ¡Qué pena! No hemos traído nuestra ropa de baño. Pero mojaré mis piecitos, aunque sea. Hasta haciendo un calor. ¡Era! Estamos en el centro. Vamos a aprovechar para entrar al acuario. No tenemos tickets, pero hay una cola especial si no tienes tickets. Y la entrada cuesta como unos 79. La moneda de aquí por persona. Así que son como unos 16, 17 euros tal vez por ahí. Así que vamos a entrar. Y al que quiera, también hay una opción. Si quieres hacer buceo. He visto que está con algo específico de Aquaman y no sé qué. Así que si quieres, puedes probar hacer buceo. También sería chévere. Y seguimos avanzando. Seguimos viendo cada atracción. Hemos visto que hay un pez que es ciego. Nunca me había imaginado que hubiera uno así. Está un poco lleno así el acuario, pero vamos disfrutando de a poco. Sí, ahí está. Wow, miren, ese es un pez culebra. Parece la serpiente de Slytherin. ¡Sí! 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 Miren eso. No sé si es un pez. Es una lombriz de mar. Pero está enterrada y sale cuando quiera. Se metió, se metió. Y miren, allá también esos peces gigantes. Tenemos un acuario aquí que es gigante y hay unos peces enormes. Parece un paiche así gigante, de esos de tres metros. Estamos entrando a una zona de túnel, donde puedes ver así, todo cubierto. Aquí, allá está. Antes de maravillén. ¡H Eris! Corre! Corre! Ahí viene la pantarraya! Ahí está! Ahí viene la pantarraya! ¡Es un país! ¡Wow! ¡Vendale! ¡Es gigante! ¡Miren! ¡Les están dando de comer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira la tortuga! ¡Mira la tortuga! ¡Ay! ¡La tortuga! ¡La tortuga! ¡Wow! ¡No le deja al buceador darles de comer a los demás! ¡Está que le quita esa comida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira la tortuga! ¡Ahí está! ¡Mira la tortuga! ¡Mira la tortuga! ¡Mira! Miren, pues se ha tomado un... de dragon fruit. Como les decía, estamos cansados, no damos más, ya vamos a comer. Ahora, saliendo del acuario, van a tener un área como de fast food, de comida rápida. Pero hay mucha gente, un poquito, pero si caminas un poquito más en el centro comercial mismo, encuentras esta área más tranquila y nos hemos pedido ya comidita. ¿Qué vamos a comer? Porque solamente hemos desayunado y ya, nada más, así que tenemos hambre. Y vamos a ver qué hacemos más tarde. Y de ahí a casa. A casa, a casa un rato a descansar, sí, y de ahí qué hacer más tarde. Está muy bueno. Miren, aquí yo me he pedido esto que viene arroz, huevito, no sé cómo, guantanes, pepino, no lo sé, no lo sé, tampoco sé. Y esto parece pescadito. Y viene acompañado con pollito. Yo me pedí pato con salsa oscura. ¿Con fideos? Con fideos. Ay, mira, y te viene una sopita. Ya llegamos a nuestro cuarto. Después de comer nos hemos quedado dormidos en el taxi. Quedaste seco. Me quedé súper dormido. Son 20 minutos hasta acá y aprovecho en mostrarles el cuarto. Miren, aquí. Simple, sencillo. Cama, un escritorio. Atrás mío está un pequeño minibar. Y tenemos una tetera. Y de este lado está la ducha. Pero lo curioso y que no sabíamos, creo que no sabíamos, es que el cuarto no tiene ventana. Normalmente cuando escoges un hotel o un cuarto siempre te dice cuarto con ventana, cuarto sin ventana o normalmente tiene ventana. Pero si no tiene, te debería especificar. Pero bueno, no tiene ventana este cuarto. Ahora sí, vamos a descansar un ratito porque estamos cansados.